Con 10 deportes, 4 de conjunto y 6 individuales, inició el pasado 20 de julio la versión número 11 de los Juegos para Empleados Públicos, que se desarrollará en el municipio de Ciudad Bolívar hasta este domingo 23 de julio. Muchas gracias por haber permitido que Ciudad Bolívar se convirtiera en la sede de estos juegos importantes y que motivan a todos los empleados públicos de nuestra región a practicar algún deporte o, a su efecto, a reportar el deporte que en algún momento practicaron en sus años de juventud. Los atletas competirán en fútbol, fútbol de salón, baloncesto y voleibol mixto en conjunto, además de ajedrez, atletismo, billar, ciclismo, natación y tenis de mesa en individual. Hoy un agradecimiento inmenso a todas las alcaldías que participaron a través de sus alcaldes y de cada uno de los funcionarios que hacen grande esta fiesta de los Juegos de Empleados Públicos. Es un balance positivo donde más de 800 deportistas en 10 disciplinas deportivas disfrutan del deporte, la actividad física y la recreación, mejorando su calidad de vida en un entorno físico y mental para así poder desarrollar mejor su trabajo en cada una de sus alcaldías. Así que para todos ellos una alegría inmensa y una felicidad de que sigan disfrutando del deporte que es vida y que nos une en la demanda en la zona del suroeste. Cerca de 800 deportistas se dieron cita en Ciudad Bolívar que los acoge de la mejor manera. Y más allá de la competición deportiva, lo que se vive es un ambiente de integración y unidad entre los empleados públicos de la subregión.